FUNKY Explícame tú ¿Qué quiso decir el FUNKY? Cuando cantó en Patria y Vida Se acabó el enigma de esa tu revolución maligna FUNKY STYLE Aquí está mi firma ¿Qué quiso decir el FUNKY? Cuando dijo esta estrofa cantada de la canción Patria y Vida ¿Ese hombre que llegó hoy al aeropuerto de Miami Y que dijo en las redes sociales que él no era político ¿Sería el mismo que cantó en Patria y Vida Que si es una canción política y contestataria? ¿O estamos hablando de dos personas distintas? ¿O Patria y Vida es un bolero de amor Como que me importa que te ame si tú no me quieres ya? De María Teresa Vera O de Lágrimas Negras de Isolina Carrillo Yo quiero que me digas, explícame ¿Es un bolero cantado por Omar Portugondo? ¿Por Ester Borja? ¿Por Maggie Carles? ¿Por Farah María? Explícame porque yo no entiendo Yo no entiendo que este hombre cantó Una estrofa en una canción Y que hace, aquí está mi firma Desde esa tu revolución maligna Se acabó el enigma Y ahora llega a Miami y dice que él no es político Por esta cosa Es que se crean tantas confusiones Y tantos desencantos Y desánimos En las almas de los pueblos Porque los hombres no tienen Posiciones firmes de carácter Para mantener su idea Su principio y su posición De lucha social La patria necesita de hombres firmes De convicciones morales y éticas Que sean fieles A su lucha Como es fiel la brújula al polo Que no se va ni a derecha ni a izquierda Que siempre está a cero grado Mirando hacia el norte Así son los hombres Que reclama la patria Y que los llaman estos momentos difíciles Pero hombres tambaleantes Hombres titubeantes Hombres Que trastabillen En el pensamiento Que se tambalean De un lugar a otro Y que no saben sostener una posición No son dignos De hablar en nombre de la patria Porque crean confusión Desánimo y desaliento Y ahí está Ha dicho frente al mundo Que él no tiene nada Contra la dictadura Porque si tú vienes a Miami A la capital Del exilio cubano Y te vas allá Donde están todas las personas Exiliadas A los que el régimen comunista Desterró A los que fusiló A los que le truncó Sus sueños Sus esperanzas Sus anhelos Y los votó De su patria Como embajador De los hombres Que se han revelado en Cuba Contra la misma dictadura Que llevó A la gente A Miami A exiliarse Como tú vas a decir Que tú no eres político Yo quiero Dejar clara Mi posición Con relación a este tema Hay muchos lobos Disfrazados de ovejas Y no estoy acusando A nadie La seguridad del estado Tiene Muchos métodos Para confundir Y quieren dar Un mensaje al mundo A pesar de que yo Canté Patria y Vida Yo la canté Porque yo soy Un artista Pero yo Pero yo no tengo Nada que ver Con esa posición política A mí me pagaron Me contrataron Y yo canté Como miembro Del género urbano Que soy Ese es el mensaje Que trató de dar El Funky Consciente o inconscientemente Lo ha dado Porque los cubanos Padecemos de ese mal Somos Personas de Dua De doble cara Eso se llama Doble moral Frente al enemigo Fingimos Obediencia ciega Y cuando no está El enemigo Cuchicheamos Juntaronse los ratones Para librarse del gato Esa es la posición Del cubano Cuando no tiene Firmeza y posición De carácter Entonces tú Tienes que definirte Tú no puedes Estar allá Cantando O son Foncaio Y aquí está Mi firma De eso A tu revolución Mualina Con una canción Que se ha convertido En el himno Nacional Por la libertad De la lucha Del pueblo de Cuba De estos tiempos Y ahora llegas Al exilio A la capital mundial Allá en Miami Y dices que no Que tú no eres político Yo quiero que tú Me expliques esas partes Porque de verdad Que a mí personalmente Me ha dejado confundido Ah que tú me digas Que te contrataron Bueno pues tienes que Decírselo a tu público Tú tienes que dejar Clara tu posición Y tú no puedes dejar Dudas Ni vacíos Ni lagunas Ni posibilidad Para que la gente Duda y sospeche De ti Porque tú no puedes ser Arte entre las artes Y monte entre los montes O eres monte en el monte O eres arte en el arte Pero arte y monte En el arte y el monte A la misma vez Tú no puedes ser Cristo dijo De una misma fuente No salen dos Aguas distintas No puede salir De una sola fuente Agua amarga y dulce O dulce o amargo O político o no político O contestatario O no contestatario Pero tienes que dejar Firme Y clara tu posición Porque el problema Que tienen los personajes Públicos Es que tienen un público Que les sigue Que son la razón Y la causa De su éxito Y que tienen que rendirles Cuenta A su público A sus fans A sus fans Entonces Tú no puedes Tener una posición Política Que tambalee En la cuerda floja Del miedo O atraviesas El abismo A través de la cuerda floja Y pasas Al lado allá O te quedas Con miedo acá Porque ahí está La cuerda floja Que te puede lanzar Al abismo Tienes que ser Muy cuidadoso Con lo que tú dices O de patria y vida O de patria o muerte Pero nunca le digan A nadie Que no soy político Porque los que no son políticos Funcail No se meten en política O yo Ni tampoco Se inmiscuyen En nada que tenga que ver Con política Música 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 Gracias por ver el video.